A veces se pasan, no mucho. Ya la gente aquí estamos cantando un poco. Estos los días. Estos son tradicionales. Ya la espadrilla se manda. Un poquito de plata. Plata manía. Bueno, está con tu chica. Ah, está con tu chica? Si. Ah, esperada ya. Estás cantando. Sí. Ella es mi chica. Mi hija? Sí. Yannickini va a llamar. Sí, creo que. Sí. Ella fue a Miami. Jajaja. ¿Habla por tu idioma? Sí, en Kuna. Sí, también se entiende el español. Ya está en primer grado. Ella está en primer grado. ¿Tienes cuatro años? Sí, este ya. Sí. Mira, acá ni se lleva. Se lleva. ¿Foto, foto? Sí. Ahí ya puedes. Miren.